Eres el rey del glam, eres el rey del glam, nunca podrás cambiar ajeno a las modas que vienen y van Porque tú, tú, eres el rey del glam Eres el rey del glam, nunca podrás cambiar ajeno a las modas que vienen y van La naturaleza es muy sabia, lo mismo que tú Y tengo un gran futuro para escapar, no hay nadie que me pare Lo encontrarás, amor, escondiéndote, venga, va, tienes que atentarlo